del partido revolucionario moderno y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado danilo medina sánchez señor presidente ya conocemos que a partir del día primero de julio el sector turístico abre sus puertas hoy conocemos que ya hay 674 vuelos planeados es decir ya dentro del schedule de las líneas aéreas tanto vuelos charter como vuelos regulares para llegar a punta cana nos dicen que también en las américas las aerolíneas con vuelos regulares también van a iniciar sus operaciones es decir la industria del turismo más el transporte de pasajeros porque la carga se ha mantenido abierta siempre dentro de la pandemia va a tener la oportunidad a partir del primero de julio hoy también sabemos que nos dicen las autoridades sanitarias que crece el combi 19 el coronavirus que algunos hospitales o muchos de nuestros hospitales cada vez tienen más pacientes contagiados y otros han tenido que ir a cuidados intensivos en fin vamos a convivir con la pandemia del combi 19 y tenemos una obligación el 5 de julio de ir a votar cumpliendo con todas las regulaciones para salvar también la vida porque tenemos que cuidar no contagiarnos señor presidente la decisión de su gobierno de abrir el primero de en fin julio la puerta de los cielos aéreos nosotros creemos que es importante es importante porque la economía dominicana tiene como uno de sus brazos más importante el turismo hay que volver a tratar de recuperar el turismo para que las divisas que son tan importantes como también es importante el manejo de la crisis económica que al decir su administración que 57 mil millones nos está costando hasta ahora el coronavirus eso nos demuestra que en la república dominicana si somos dominicanos sensatos tenemos que ir a votar la mayoría la gran mayoría del pueblo dominicano para que en primera vuelta se resuelva la escogencia del presidente constitucional que aquí en aeromundo como usted sabe señor presidente patrocinamos a luisa binader el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón el candidato de las esperanzas porque aquí siempre hemos dicho y lo reiteramos creemos un presidente diferente cada cuatro años y ojalá de un partido diferente y si la constitución de la república que dice que todavía no ha sido modificada y se mantiene igual pues como diga la constitución hoy señor presidente nosotros reiteramos que ha sido importante el anuncio de la apertura el primero de julio de los vuelos aéreos tanto de transporte de pasajeros normal y del turismo que ya ha planificado 600 y pico de vuelos de turistas para punta cana a partir del primero de julio reflexión usted y nosotros señor presidente en tiempo en que aquí en aeromundo tenemos que recordar que el gran desafío es el 5 de julio y el gran desafío es que todos los dominicanos de todos los colores políticos 7 millones 400 500 mil dominicanos con derecho al voto tenemos que ir a ejercer ese derecho ese voto soberano y también defenderlo muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle